hola hola qué tal les saluda su amigo víctor heredia bueno ojo al dato vamos a traer una preparación de la cocina internacional de acuerdo vamos a hacer un cordón blé actualmente el cordón blé tiene muchas variantes muchísimas variantes pero el más famoso es el cordón blé con pollo de acuerdo se hace también perfectamente de pescado pero el original se hace con carne de res en este caso nosotros vamos a hacer un cordón blé con carne de res y lo vamos a acompañar con un puré de papas bueno no buenas o de acuerdo mi gente ya saben lo que hacemos aquí en master cook cocina al desnudo y también ya saben cuál es nuestro secreto que aquí no tenemos secretos comenzamos lo que va a tardar más de esta preparación de este cordón blé va a ser la guarnición el puré de papas entonces ojo al grato agua hirviendo aquí tenemos un tipo de papas amarillas llamadas papas peruanita lo ponemos a coser partiendo de agua hirviendo de acuerdo oye también lo podemos coser al vapor va a tardar más si no conseguimos estas papas amarillas lo ideal es asar papas cualquier papa comercial lo llevas al horno antes lo puede desenvolver con plástico fil o incluso cubrir con sal gruesa y lo asas me interesa bastante que tenga poco contenido de agua y ya saben al asarlo se va a potenciar el sabor en este caso al estar en sudamérica sobre todo en perú tenemos la suerte de tener una gran diversidad de papas en este caso papas amarillas llamadas peruanita importante partir de agua hirviendo y lo cosemos sin sal bueno un tema importante porque la preparación del cordón blé con pollo es más conocido que el original con res porque es importante digamos saber que tengo que usar un res noble en este caso tenemos bife le hemos quitado la piel de aquí no podemos hacer cualquier carne lo que yo busco es que el cordón blé me salga suave de acuerdo entonces lo dicho aquí tenemos bife le hemos quitado la parte de la piel que tiene por aquí y vamos a cortar estos cortes así estos cortes pequeños se llaman escalopes de acuerdo entonces nosotros vamos a hacer 2 cordón blés pequeños pero no llegamos a cortarlo hasta abajo del todo le damos otro corte aquí a este tipo de corte se llama abrir en libro es como si esto fuera un libro y yo lo abro de acuerdo vamos a cortar dos de esos para hacer dos cordón blés pequeños y repito importante importante que sea una carne noble buenos estos lo tenemos cortados estos escalopes para otra preparación si son pequeños son escalopes si son más grandes ya son filetes de acuerdo ahora sobre el tema de la forma de la forma de volverlo bien vamos a espalmar lo espalmar lo quiere decir vamos a golpearlo para hacer que sea más delgado para poder envolverlo y sobre todo si tiene algún nervio para romperlo no para garantizar que mi carne sea más suave aquí tengo unos plásticos una bolsita de plástico importantes de estos plásticos vírgenes si tienen plástico o fil pues lo usan eso no ahí está y vamos a proceder a espalmar lo ve debajo pongo plástico lo cubro por plástico y con este martillo también llamado espalmadera le doy ligeros golpes el libro lo intento golpear así para estirarlo como lo hemos logrado estirar ahí está un poquito más y no tenemos vamos a por este otro y procedemos lo mismo a espalmar lo ve ponemos cubrimos por el con el plástico y le damos golpe importante no es golpe seco es un golpe que voy un poquito en diagonal ahí ya lo hemos estirado un poco y lo estiramos un poco más ahí tenemos los dos escalopes procedemos a rellenarlo ojo al dato aquí tengo una loncha de queso y aquí tengo dos lonchas de un buen jamón de acuerdo lo partimos el queso por la mitad y el jamón igual normalmente el queso que se usa es un queso gruyé de acuerdo nosotros estamos aquí con un queso en mental no hay ningún problema y vamos a proceder a cerrar oye los orígenes los orígenes del cordon bleu repito más o menos por el siglo 16 parten de la base de un escalope un escalope empanado clásico puede ser milanesa o vianesa uniéndolo una preparación francesa que se llama san jacobos que es jamón queso jamón esto se pasa por una bechamel luego se empana y se fríe está buenazo de acuerdo entonces esas dos uniones nos dan como resultado un cordon bleu y mi gente no está bueno está buenazo añadimos toquecito de sal miren pongo importante jamón queso jamón y cerramos el libro tema importante más o menos tiene que sobrar medio centímetro por aquí y lo mismo medio centímetro por aquí importante que el queso vaya completamente cubierto para evitar que reviente aquí tenemos el siguiente jamón queso jamón y cerramos es importante que vaya completamente cubierto hemos echado poca sal porque el jamón tiene su punto exacto de sal no de acuerdo entonces ahora vamos a proceder a empanarlo empanizar lo como lo llamen tema importante le vamos a enseñar un truco del almendruco para que cuando lo friamos esa capa esa costra crocante de pan no se levante y se hague como un globo de acuerdo bien para empanar nuestros nuestro cordon bleu importante huevo y pan molido o pan rallado muchas personas también usan harina pero mi gente créanme que no lo recomendamos con pan y huevo basti sobra porque la harina si tenemos un paladar fin un paladar exquisito vamos a sentir la harina y aparte la harina al momento de freír va a ser que mi escalope salga ligeramente duro aquí tenemos el huevo ligeramente batido a nuestros escalopes toquecito de pimienta blanca y lo pasamos por la harina primero ojo al dato pongo la harina sobre todo golpeamos los bordes para evitar que el relleno se salga de acuerdo lo dejamos un poquito aquí cogemos el otro lo mismo ahí está bueno vamos a aprovechar que tenemos aquí este plástico y miren importante darlo unos ligeros golpes que el pan se adhiera muy muy bien a mi carne ahí está sacudimos muy muy bien y pasamos por el huevo que se empape muy muy bien del huevo aquí dejamos el otro escalope hacemos una camita repito imprescindible que esté bien bien empapado y lo ponemos ahí cubrimos suavemente y damos golpes suavecitos golpes suave ahí está cubrimos bien 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 con el pan y damos golpes más fuerte para evitar que se abra al momento de freír importante marcarlo ve le damos unos unas marquitas cubrimos de pan golpecito damos la vuelta lo mismo le marcamos y esto me va a garantizar que mi cordón blé no se abra mi gente garantizado 100% a reservamos en los restaurantes cuando hacemos esto si es para menú pues muchas veces se empana la víspera y antes de freírlo solo le damos un golpecito de pan molido porque porque va a estar húmedo ahí tenemos bien marcado y dejamos un ratito que repose mientras controlamos nuestras papas que tal van bueno nuestras papas y están cocidas o zancochadas como lo llamamos aquí en en perú importante sacarlo del agua inmediatamente porque lo contrario estas papas van a absorber agua y se van a reventar de acuerdo ahí tenemos nuestras papas vamos a esperar un ratito que se temple antes de pelarlos bien mientras se templa mis papas antes de pelarlo vamos a proceder a hacer nuestro puré de papas aquí tenemos 300 mililitros de leche evaporada oye pueden usar mitad leche mitad agua dependiendo como quieren pueden usar leche entera UHT o pueden usar crema de leche mira echamos un poquito de nuez moscada recién rallada muy poquitito porque tiene un aroma muy potente pimienta blanca recién molida también poquito un octavo de tsp ajos en polvo chiquitito también un octavo de tsp de las cucharaditas pequeñas la octava parte sal un tsp 5 gramos mantequilla podemos llegar hasta 35 gramos de acuerdo y lo llevamos a fuego más que lento ojo al dato tiene producto lácteo en un descuido puede rebarsar fuego súper lento y nosotros procedemos a pelar nuestras papas nos ayudamos de la cuchara para evitar que el almidón se pegue a las manos y nos da una sensación desagradable aunque las papas amarillas no tienen tanto almidón no pero ya lo hemos hecho costumbre y ya automatizamos eso ahí tenemos oye qué cantidad de papas le vamos a echar va a depender vamos a añadirlo de poco a poco obviamente papa prensada y vamos a añadirlo la cantidad que nos pida mi mezcla de leche y demás productos ahí estamos pelando mira estas papas amarillas en vez de prensar lo lo vamos a pasar por este colador quiero que me salga un puré a tercio pelado este estos coladores también ahora les enseño un truco del almendruco puedo pasar las papas sin pelar y la cáscara se va a quedar en el colador hemos pelado un poquito para que vean pero me da también esa propiedad en muchos restaurantes ya de lujo después de pasarlo por este colador lo pasan por otro colador más fino aún pero repito en este caso la papa nos ayuda bastante ahí está miren ojo al dato aquí tengo una papa lo parto y lo que hago es aire y la cáscara se queda en mi mano cojo el otro trozo lo mismo ahí está ha hervido mi leche de momento lo apago no tengo las papas todavía listas bien se queda la cáscara entonces ya tiene pueden hacerlo como desea no bueno encendemos ya había hervido pero automáticamente vuelve a hervir añado un poco movemos con un batidor globo importante repito temperatura moderada me pide otro poco más ahí ustedes buscan la textura que desean de acuerdo hay a quien le gusta textura cremosa hay a quien le gusta textura un poquito más espesa de puré de verdad en este caso nosotros vamos a ir a textura de puré a ver qué hierva importante que hierva porque ahí es donde realmente me da la textura y está me está pidiendo un poquito más añado ya todo fuego mínimo y ahí tengo mi puré de papas miran qué textura roto hervir apago y pruebo perfecto ahí estamos calentando nuestro aceite vamos a agradecer a las personas que comentaron nuestro anterior vídeo hemos hecho un vídeo de pollo a la brasa estilo rockies mi gente pásense muy muy recomendado muchas gracias elba rodríguez norberto solano julia cabrera jonathan julio hurtado david ortiz 10 hernán ponce jesús salvador paredes jaime aguilar tapia david rosales william la torre puente marisa mosquera cecilia dávila maría martín y maría luisa aquino mi gente muchas gracias por todo el apoyo que nos brinda día a día 103 bueno nuestro aceite y está caliente temas importantes para saber primero antiguamente los inicios se freía en la manteca de la res de acuerdo se hacía manteca de res luego o actualmente los buenos sitios lo fríen en mantequilla oye nosotros lo vamos a freír con aceite vegetal repito si lo fríes con mantequilla el placer gastronómico aumenta el triple tema importante nosotros vamos a freír dos piezas a la vez entonces lo tengo que echar los dos a la vez porque si he hecho uno y luego hecho el otro el primero me va a salir perfecto pero el segundo no para el segundo el aceite se va a enfriar y voy a perder algo del empanizado luego otro tema importante temperatura 180 grados celsius y potencia fuerte de acuerdo porque porque necesito sí o sí hacer una costra lo más rápido posible es una pieza de carne muy muy delgada esto se fría en cuestión de segundos de acuerdo temas importantes aquí tenemos nuestros dos filetes ya bien empanados bien marcados y mi gente le damos candela 177 celsius repito imprescindible subimos un poquito más la potencia ya tengo el lugar preparado donde lo voy a retirar ya tengo mi pinza y estamos listos repito en nuestro caso necesario poner las dos piezas a la vez de acuerdo ya poniendo las dos piezas y potencia media fuerte van a ver de que me sale una costra muy muy bonita importante hacer fritura profunda como pueden ver lo estamos friendo en bastante aceite no me interesa estar dándole la vuelta porque recuérdense que tiene queso el queso se va a terminar fundiendo y en el hecho de darle la vuelta corremos el riesgo de que el queso termine saliendo y me cause un desastre por eso recomendamos fritura profunda ya miren se ha formado muy rápido una costra crocante lo movemos sólo así la sartén 160 ha bajado veo que ya está saliendo algunas burbujas de líquido de agua de la carne me avisa de que ya está cocida de acuerdo entonces lo retiramos con mucho cuidado miren qué costra más bonita tiene y mi gente lo servimos como locos bueno ya saben que lo vamos a acompañar con un puré de papas hacemos un lagrimón ponemos nuestros dos escalopes o nuestros dos cordomble en este caso y ojo al dato aquí tenemos salsita de tomate miren cómo está nuestro cordomble jugoso y el queso bien fundido